...que fue por insistencia de Kicillof, de Cristina o de Máximo Kirchner. Que decidieron, Máximo y Cristina Kirchner, que Rodríguez Larreta es un enemigo electoral, ya directamente. Había habido negociaciones, recién estuvimos con Berni, que se reunió con Santilli la semana pasada para tratar de hablar de este tema y también había habido alguna comunicación entre Kicillof y Rodríguez Larreta. Ayer Rodríguez Larreta dijo, yo voy a acatar las órdenes de la Nación. Ahora, en la Nación, por lo menos, realmente la fuente que yo te leí es inobjetable, y ratifica lo que están dejando trascender todos los portales, los diarios, y que es un déjà vu. De vuelta a un decreto de necesidad de urgencia que dice en el AMBA no hay clases. Ahora, esto se da con la falta de resolución sobre este mismo tema en la Corte Suprema. Bueno, Nico, ahí está la cuestión, hay dos cuestiones, lo epidemiológico y lo político. Lo que puede generar y empeorar la situación es que otra vez no haya habido un consenso para tomar o para actualizar este DNU y que sea igual que el anterior. Este es el punto. Si están empeorando las cifras, ¿se puede estar de acuerdo con eso? Todos vemos que el lazo se va cerrando, que todos tenemos cada vez más conocidos con COVID, o están las balas picando muy cerca. Todos sabemos lo que pasa en las terapias intensivas. Lo que está en cuestión es si hay un mínimo acuerdo político o si otra vez Rodríguez Larreta y Santilli van a ser los últimos en enterarse el contenido de este DNU. Ya se enteraron. Bueno. O sea, esta vez la Casa Rosada, porque hay que recordar cómo fue el anuncio anterior, el propio ministro Totó al mismo día en el que el presidente dijo se suspenden las clases, había dicho las clases no contagian. La ministra de Salud había dicho en las clases no se contagian. De golpe el presidente suspendió las clases, tanto que se va a la Corte Suprema. Y yo te voy a ver, la información que yo tengo es esta. Hubo un dictamen del procurador diciendo que ese decreto de necesidad de urgencia anterior, decreto 1, digamos. Pero ¿quién es el procurador? Es Eduardo Casal. ¿Lo ama o lo odia el kirchnerismo? El kirchnerismo lo odia, pero hay otra cuestión, Diego. Acá el amparo que se presentó al respecto no es sobre si está bien o no que haya clases en pandemia. ¿Está bien que el presidente por decreto suspenda las clases de la ciudad autónoma de Buenos Aires? ¿Por qué es autónoma? Bueno, en la Corte Suprema, según mi información, los jueces están hartos de que la política los lleve a decir algo tan básico que es la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Es la ciudad autónoma de Buenos Aires? ¿Es autónoma? Van a decir que sí, que es autónoma. Y eso va a ser un golpe para la Casa Rosada. Hay que ver cuándo lo dicen. Yo digo, parecía que empezaba a volverse abstracto el tema de la Corte porque había aparecido a mitad de camino en Dolores, entre Mar de Plata y Buenos Aires, se encontraron en Dolores, ciudad y nación, con un concepto que era presencialidad administrada. Y ahí parecía que entonces ya lo que dijera la Corte, que era importante por la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, perdía sobre la cuestión concreta de las clases efectividad porque iba a haber, por ejemplo, primaria sí, secundaria virtual o según lunes, miércoles y día. Estaban buscando acuerdos intermedios entre el todo y nada. El drama sería que otra vez una negociación haya llegado hasta un punto y después haya habido un llamado telefónico que tira la mesa de negociación al diablo. Es que iba a ser abstracto el fallo de la Corte, pero abstracto es para todos nosotros y para la gente, toda la gran opinión pública queda fuera de ese fallo. Pero el kicillianismo no. Zannini fue con argumentos diciendo, en esta pelea, por la suspensión de las clases en el AMBA, tiene que entrar también y le tienen que pedir opinión a Kicillof. La Corte dijo que no. Entonces, ahora de vuelta, más allá de lo que pase mañana con el decreto, hay opinión del Procurador diciendo que el decreto es inconstitucional y la Corte obviamente va a decir que la ciudad autónoma de Buenos Aires es autónoma. Hay jurisprudencia y lo dice la Constitución. Pero en el juego de la OCA, retrocedemos cinco casilleros. Se suponía que había una suerte de acuerdo, de negociación, de restablecimiento del diálogo en el medio del crecimiento de la pobreza y de la pandemia. El diálogo volvió. El diálogo volvió ahora. Y yo te insisto con esto. La Corte tarde o temprano iba a fallar sobre esto. Iba a fallar en contra del gobierno. Y eso también puede haber jugado en la decisión de Alberto Fernández de volver a un DNU que sería completamente ridículo, lamentable y triste que de vuelta se judicialice para que de vuelta la Corte dijera que esto no podría ocurrir. Ahora te planteo un tercer escenario. A ver. El decreto judicializado del presidente vence el 30. Sale un nuevo decreto que supongamos que como trasciende hasta ahora dice que en el AMBA no puede haber clases. Haber presencialidad. Claro. La Corte Suprema podría, si se extiende más del 30, más allá de que falle sobre el decreto anterior, expedirse sobre lo que estaría ocurriendo en el futuro que lamentablemente sería de vuelta a la misma discusión. Pero está bien, Nico. Yo te cierro con esto y te agradezco y te despido. Es decir, no puede ser que la mamá que nos está mirando o el papá tenga que saber si prepara la vianda y la mochila, el lunes, por la Corte Suprema. Diego, en lugar de saber... Es un capítulo de los Simpsons. Pero no, no, pero es más triste. En lugar de saber los padres, porque yo tengo hijos que van a la escuela en la provincia de Buenos Aires, o los padres que tienen hijos en la capital, en la capital federal, ya no tenés que leer más el cuaderno de comunicaciones, ver si hay padres o no, tenés que contratar a un abogado. Un letrado. El letrado asesor te prepara la vianda y te informa. Un constitucionalista. Nico, gracias. Saludos. Bueno, abrimos formalmente el boliche. Esta es la persiana. Recuerden que estamos en una modalidad semi-presencial, porque está nuestro querido Osvaldo Bazán y Pablo de León en Sendas Casas. La utilización de la palabra sendas en televisión. Desde 1984 no se usaba. Le paso el plumero y aquí está esa palabra, sendas. ¿Quién está con nosotros? Adrián Amado. ¿Estamos solitos? No, no hay cena con velas porque está... Ni solito y separado por una mampara, hay que decirlo. Aquí estamos con las mamparas. Está Nelson Castro, la Nelson. ¿Cómo estás? Bien, ya noche. Bien. Y está el doctor Conrado Stolk. Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bueno, largamos por los platos calientes. Uno propone y la política dispone. Vamos con Nelson. Nelson, ¿cuál es tu lectura política sanitaria sobre esto que hablábamos con Nico? Que es, si se confirma, y parece que se confirma, y es, el DNU va a ser copy-paste del anterior. Es decir, no presencialidad en ambas. Bueno, junto con los presentes que me da un enorme placer compartir ese momento con un amigo que conozco de hace 35 años, como Conrado. Mira, es todo tan lamentable y todo penoso porque aquí lo que hay que tener en cuenta primariamente es esto. Esto no se termina en 15 días, como no se terminó en 15 días esta primera restricción. Por lo tanto, lo que está mostrando toda esta discusión que muy bien graficaba en esta conversación contigo, Nico, yo quiero levantarlo un poco más, está marcando una falta de comprensión del gobierno, del problema y una hipocresía en la presentación a la sociedad. Porque a la sociedad hay que presentarle, y los médicos lo vienen diciendo todos, digamos, la realidad es lo que va a pasar. Ni aún tomando la medida más extrema de 25.000, que son 25.000 porque hubo 80.000 testeos, hubiera habido 200.000 y tenemos 40.000, va a bajar abruptamente por lo que está pasando con la contagiosidad de la cepa, por la lentitud de la vacunación, y porque los controles son escasos, más allá de las restricciones que se impongan. Entonces, a mí me preocupa que el gobierno no haga este planteo a la sociedad y decirle, miren, tenemos un largo camino, porque hacia lo que vamos es hacia la repetición de lo del año pasado, que es cada 15 días que parecía que iba a haber algo liberador y no lo ha habido. Y eso, Diego, le quita al gobierno credibilidad, que es lo que más necesita, porque después los controles funcionarán, a lo mejor en la General Paz y demás. En muchos otros lugares, sobre todo en el conurbano profundo, así como no funcionaron antes, menos van a funcionar ahora. Bien, Conrado, podría preguntarte por lo estrictamente médico, pero si querés dar una opinión, una lectura más amplia, es bienvenida, digamos, porque ya, como vos ves, está tan mezclada la decisión política con lo epidemiológico, que ¿por qué si todo el mundo opina, Conrado Stoll no va a opinar? No, no, te digo que me parece por lo menos interesante que esto pasa cuando el presidente de la calle Pou anuncia que van a volver a abrir los colegios en Uruguay. Algún mensaje o alguna señal hay en eso también. En un país que tenía un altísimo, llegó a tener hace dos semanas, el nivel de contagio más alto del mundo. Del mundo. Así que, interesante, el resultado de hacer los deberes. No se ha anunciado lo suficiente el impacto de la vacuna, pero no, vos me dijiste que dé una opinión, y ¿sabés qué? No puedo, porque lo voy a politizar, se politiza, y realmente es ciencia. Es muy interesante la interpretación, porque está pasando algo, se ha judicializado. Entonces, ahí está Nelson, están ustedes, que tienen que opinar de eso. Pero también está la pandemia, la gente quiere entender de qué hablan. Y entonces, ayer había 23.700 infectados, 26% de positividad, bastante bien, porque era mejor que los días previos, y un día miércoles es un día representativo. Hicieron casi 100.000 testeos. Pero hoy, con menos testeos, 80 y pico mil, hay 26.000 infectados. Volvemos para arriba. Más allá que un día no te indica demasiado. Pero te doy un número que a mí me asusta. 561 fallecidos hoy. Si se mantuviera un número de estas características, vos tenés entre 3 y casi 4.000 muertos por semana, que es una barbaridad. Y yo no sé si no está entre la cantidad de muertos en una proporción, no sé, cada X cantidad de habitantes, de los más altos del mundo. Sí, te digo, nosotros estamos... Por millón de habitantes, Argentina está en 8.25. India, que es el caso más sonado, tiene 1.80 muertos por millón, según los datos que compila Our World in Data. Ahora, la pregunta es, ante esta falta de contención, porque como decía bien Nelson Castro, la repetición de una herramienta que ya sabemos, que nos trajo hasta acá, nos genera confianza. Digo, ¿cuál sería el consejo para que la sociedad tenga alguna herramienta para sentirse un poco menos insegura en este momento? Y para que entiendan lo que estamos enfrentando, que es lo que decía recién Nelson, por eso vuelvo a lo del tema médico, no voy a volver a los números, te digo lo del sistema de salud, por ejemplo. Hay que entender por qué está tensionado, por qué está al límite y está al límite. ¿Murió la gente? ¿Está muriendo la gente en las veredas? No, pero está al límite. Entonces, aún cuando siguiera bajando, si hoy hubiésemos visto 20.000 y mañana 19.000, no iba a bajar tan rápido, pero supongamos que se consolidaba una bajada de contagios, este sistema de salud, 10 días más, con 20.000, 22.000 o 18.000 personas invitadas por día, que después se traducen en muertes, por supuesto, un tiempo después, y decilo, 15.000 en un mes, 15.000 muertes en un mes, 500 en un día. Es una barbaridad. Pero este sistema de salud es muy débil. Y no estoy diciendo nada nuevo. Te quiero decir que si tuviéramos un sistema de salud un poco más sólido, si esto fuera el sillo, el Ibanez, el Albert Einstein de San Pablo, la clínica alemana de Santiago, algo más representante, más promedio, y estoy hablando, no dije de Bélgica, ni de Holanda, ni de Canadá, ni de Australia. Esto se satura porque tenemos un sistema muy débil. No se saturaría si tuviéramos un sistema con más inversión y que no llevara décadas. Por supuesto, y aparte, no es el sistema. ¿Qué vamos a hablar? ¿De las clínicas privadas o públicas? De los centros públicos. Y en los privados hay mucha diferencia también. Hay lugares fuertes, yo estoy personalmente en el Güemes, donde están haciendo un piso entero nuevo de terapia intensiva. Mi unidad de accidente cerebrovascular, ya no es más solo accidente cerebrovascular, tengo COVID también, o tengo el chico del accidente grave, pero tengo 13 camas de ACV, que me lo acaban de duplicar esta semana. Entonces te quiero decir, es muy desparejo el sistema de salud, pero es globalmente, en promedio, muy débil. Que la gente entienda eso entonces. No, no es Nueva York, marzo del 2020, que se saturó un lugar que tiene la mayor cantidad de hospitales y nivel de medicina, y tenías la tienda de campaña en el Central Park, y el portaaviones atracado en el puerto para hospital. No, no es Lombardía, o sea, saturar sistemas de salud fuertes. Estamos saturando porque tenemos un sistema de salud débil. Y la gente, no sé si lo tiene que entender, porque estas tres semanas no fueron, no limitaron nada. No hubo limitación. Yo, en cualquier momento, quiero hablar con Pablo de León y Osvaldo Bazán, y mientras eso se produce, quiero preguntarle a Nelson, sobre la llegada de vacunas. Alberto Fernández se tomó un helicóptero y fue a recibir la última partida de la Sinopharm, un millón, que entiendo que fue por la importancia que tenía, por todo lo que pasó con la Sinopharm, y se habló de la efectividad de la primera dosis. ¿Cuántas vacunas, Nelson, que vos sepas, están llegando? ¿Cuánta expectativa tenemos que tener sobre llegadas de vacunas? Bueno, lo de la foto de Alberto Fernández demuestra el absurdo de un gobierno, digamos, efectivamente en falta en relación a la obtención de vacunas. Esto lo quiero marcar, y un gobierno que está buscando la utilización política de la vacuna. Marco un detalle más también político, y voy ahora a la vacunación, esto que decía Conrado, que es muy importante. Porque efectivamente cuando vos empezás a ver qué cantidad de camas hay en lugares, te encontrás con que Tandil tiene 14 camas de terapia intensiva, bariloche 15 y demás, nada. Es muy importante lo que decía Conrado, porque demuestra, y este es un error político, que la política no se preparó para la segunda ola. Falta de la preparación también para la segunda ola es esto que está pasando para las vacunas. Que hoy la Ministra de Salud se haya reunido con la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, que es la actual embajadora, porque no hay embajador. Con la AstraZeneca. Exactamente, Merkel Carlson. Vos decís, pero recién hoy se reunieron. Porque vos decís, mirá, esto venía pasando con la AstraZeneca de hace tiempo. Hoy hay una frase de Felipe Solá fuerte de hoy, que dijo algo así como nuestro principal problema se llama AstraZeneca, que es una frase fuerte en el contexto de Felipe que no suele hacer declaraciones, porque está muy medido. Pero obvio, entonces aquí lo que está pasando, fíjate vos en el paranormal que tenemos, si no far, la información que hay hoy es que no se sabe si después del primero de mayo llegan más vacunas de Sinopharm. Hoy. A lo mejor mañana cambia. Hoy no se sabe si después del primero de mayo llegan más vacunas. Con Covishield se genera un verdadero problema, porque visto esto que India ahora no exporta más vacunas, aquí Covishield, que es el nombre, uno de los nombres de AstraZeneca, hay 580 mil personas que se dieron la primera dosis. ¿Qué le decimos a esa gente que India ya es a la Covishield? No. Y hoy no se sabe. ¿La AstraZeneca que vendrá es el par derecho de la primera? Es lo mismo, pero no se sabe cuándo va a llegar. La Covax es la AstraZeneca también que se produce en Corea del Sur, pero Argentina rechazó la negociación con la Covax. Entonces hoy esa gente uno lo dice con mucho pesar, pero con responsabilidad, está en un limbo, porque no se le puede a la otra vacuna. Ustedes pregúntalo a los dos, porque ahora ya el limbo la gente se ajusta al cinturón y transforma su sofá y la butaca. ¿Qué es lo que dice con Roca? Es muy importante. Hay que prestar atención a lo médico y la política en la Argentina demuestra que lo ha ignorado. Bien. Les puedo preguntar, entonces por la gente que nos escuche, yo tengo la Covishield y ahora ¿qué hago? Me preocupo mucho, poquito o nada. Hay que deshojar la margarita de la ansiedad. ¿Qué pétalo le toca al de la Covishield? A ver, a ver. Adrián iba a decir algo que bueno que me iba a interrumpir, pero es un problema porque Sputnik, ojalá, y faltaba algo, faltaba algo más bueno que Brasil dijera no queremos Sputnik porque le encontramos un cierto problema. Lo único que faltaba. Pero dejame que yo me quede con la data que hay hasta ahora y que aparte se publicó. Para los que tienen Sputnik, que estén tranquilos, la primera dosis sola daría una alta eficacia, casi ninguna vacuna ofrece eso y Sputnik daría 91% de eficacia, sería efectiva ya con una sola dosis y aparte es razonable separarla. Es muy parecida a la AstraZeneca, pero sería razonable extrapolar el dato de que AstraZeneca se puede separar tres meses, se podría separar. Los canadienses están separando cuatro meses la de Pfizer. Te quiero decir cosas que no tienen datos, pero lo hacen igual. Ahora, el que tiene una sola, si Nelson tiene razón y lamentablemente Nelson puede tener razón, ¿qué hace, por ejemplo, que se dio Sinopharm que no solo no sabe si va a llegar otra, sino que en muchos lugares del mundo están dando una tercera dosis? Porque propia China ha dicho y la vacuna, las que hemos hecho, incluso también incluyen a Sinovac, no tienen la efectividad que pensábamos. Y la Covigil que vos dijiste es como, es la AstraZeneca, es casi la misma. Barat, en el Instituto de Plasma de la India la hacen, yo también te doy una mala noticia, con el problema que tiene la India en este momento, que a pesar de que el problema que tienen hacen las elecciones en Bengal, ya están contagiando al Nepal, pero sus elecciones en Bengal las hacen igual con una catástrofe, 370 mil infectados en un día, pero uno de los mayores fabricantes de vacunas del planeta, que estaban limitados, no están limitados solo por la pandemia, sino que Estados Unidos le tenía un embargo. Estados Unidos se ha guardado todos los frascos, la jeringa, los plásticos, los filtros, porque tienen que fabricar ellos, 23 millones por semana fabrican. Pero ahí vos dijiste AstraZeneca 3 meses, la ventaja, hasta 3 meses tira. Sí, sí, porque por error le tiraron 3 meses y funcionó. Es lo mismo, es lo mismo, pero la India no te va a dar. Y la de Kovacs también, es Kovicil, Kovacs, y AstraZeneca son la misma. Y Vaxhebria, es otro sinónimo más, Vaxhebria. Bien, esto es importante porque hay mucha gente que tiene el primer par que es lo mismo cual le tocó. Entonces, toda esta parte está buena. Pero quiero decirte que hay gente que se la dio porque Kovicil, la primera, llegó para el 15 de febrero, que ya se la dio en febrero y demás, se cumplen los 3 meses ahora en mayo. Así que ahí hay un tema, realmente, esa segunda, 580 mil dosis nunca llegaron. Y es un problema, porque realmente es un problema, porque hoy lo paradójico es, como marcaba Conrado, que de esa vacuna hoy al cerrar India esa importación, no se sabe si van a llegar o no. Está claro esto a la luz de lo que está pasando con AstraZeneca. Y Kovacs, que prometía darle el 20% de lo que necesitara a los países emergentes que califican como emergentes por nivel económico bajo y que nos tocaba, además de que nosotros le rechazamos la cuota que nos iban a dar, ellos están con problemas también, como está todo el mundo con AstraZeneca. ¿Por qué le rechazó la cuota a Argentina? Y además, hay que aclarar que el costo de las vacunas, esto es información que proporcionó el propio gobierno, es muy diferente, la vacuna china es además la más cara y la de Kovacs la más barata. Pero Nelson, vos tenés información de por qué se rechazó una parte. Porque hubo una decisión, esto lo comunicó un funcionario, se supo hace unos 15 días, algún artículo en la Nación lo comunicó un funcionario cercano a Ginés González García, que creo que todavía sigue, que dijo, bueno, no, como en realidad tenemos lo de AstraZeneca y demás, así que no necesitamos. Y apostaron a caballos que no fueron los que mancaron en la pista, tremendo, está bien. Ese fue un grueso error, fíjate que en ningún país, ¿no? Y esto también muchas veces lo marcó, ningún país apostó a una sola vacuna, porque ninguna empresa puede abastecer ninguna vacuna, ni Pfizer, ni Moderna, ni nada por el estilo, lo de Argentina es absolutamente inexplicable. Bien, cuando tengan a Pablo, cuando tengan Osvaldo, me avisan, ya ni, me dicen que está, ahí están amigos, ¿cómo les va? Pablo de León y Osvaldo Basar. ¿Qué tal? Pablo de León confirma lo que estábamos mencionando en el arranque del programa con Nico Winiaschi de que se renueva el DNU en un copy-paste del anterior y que entonces AMBA no tendría presencialidad si se acata este DNU que va a anunciar Alberto Maniana? Bueno, hay dos elementos ahí. El primero es que el gobierno casi que replicaría el DNU anterior y seguiríamos más o menos en el mismo estado de situación ahora con estas cuestiones de los controles en los accesos a CABA que ya acordaron Frédéric con D'Alessandro el jefe de la policía bonaerense, perdón, porteña. Pero el otro elemento es que más allá de lo que defina el DNU presidencial, Axel Kicillof va a firmar un decreto, su propio decreto para la provincia de Buenos Aires y los municipios del área metropolitana de la provincia en ese decreto va a decir que no tienen clase presencial. Entonces, más allá de lo que diga el decreto nacional, Kicillof como gobernador de la provincia de Buenos Aires define que en el área metropolitana en la parte de la provincia no hay clases presenciales. Esto es un hecho. Bueno, ya no había. Por eso, y no va a seguir habiendo. Pero ahora con la potencia de un propio decreto firmado por él. Está clarísimo. Exactamente. El otro elemento es que la ciudad se mostró en relajar algunas cosas pero dice nivel inicial y primaria siguen con clase presencial e iríamos a la secundaria con una cuestión virtual. Esto es lo que define Horacio Rodríguez Larreta con su equipo hasta esta hora. Está bien, pero ¿qué haría, digamos, suponete, ¿qué decidiría Horacio Rodríguez Larreta si se confirma todo lo que estamos diciendo acerca de que el DNU va a extender la no presencialidad? Igual, Horacio Rodríguez Larreta daría una conferencia de prensa o anunciaría que la ciudad manda a sus hijos de primaria, por ejemplo, en este esquema, al colegio el lunes y la secundaria va por virtual. O sea, ¿va a desobedecer ese DNU nuevamente? Eso implicaría el aviso de paso a nuestra producción que el próximo domingo haríamos un programa como el de dos domingos atrás en el cual el gobierno de la ciudad diría que hay clases en la ciudad de Buenos Aires. Ahora aparece el elemento de la corte porque la corte no tomó definición sobre un DNU que termina su vigencia mañana a las 24 horas. Entonces, hay que ver si en el día de mañana la corte suprema toma algún tipo de definición cuando ya falló en el día de hoy el procurador diciendo más o menos que la ciudad tiene autonomía. No, diciendo claramente que la ciudad tiene autonomía con lo cual le da lugar lo que definió Horacio Rodríguez Larreta. Osvaldo Bazán ¿cómo ve todo esto? Cuando digo esto es Argentina y el globo terráqueo. Primero, si Kicillof va a hacer un decreto provincial reafirma que la provincia tiene autonomía sobre la educación cosa que es lo que está diciendo Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta hizo un decreto sobre la ciudad. Pero, por otro lado, como todos sabemos que estamos viviendo en el país del día de la marmota, si el DNU dice lo mismo es bastante probable que el gobierno de la ciudad vuelva a hacer lo mismo. Digo, vuelva a judicializar todo el tema. Con lo cual, como dice Pablo, el domingo preparen las pizzas porque vamos a tener un programa muy especial esperando a ver qué pasa. Pero seguramente va a pasar lo mismo. Si te dan el mismo DNU vas a hacer lo mismo con el mismo DNU porque seguís pensando lo mismo en colegios primarios, no en secundarios en donde los datos que estaría teniendo la ciudad de Buenos Aires con respecto a la movilidad son un poco distintos a lo que pasa con respecto a la primaria. A ver, Nelson, que en un ratito se tiene que ir. ¿Qué pensás de lo que plantea Bazán? Yo ahí mi pregunta también general es si la ciudad va a modificar algún criterio porque en este mismo programa, el domingo anterior, Fernán Quirós aceptó que los números estaban un poco más complicados y dijo que la ciudad estaría dispuesta a tomar medidas más restrictivas. Yo creo que no hablaba de la presencialidad y que estaban buscando medidas intermedias, esta presencialidad administrada. Pero, ¿cómo ves vos esta cuestión de esta puja política en el Sondra? Bueno, absurda, por supuesto que es absurda y yo creo que mucho ha tenido que ver, porque es una reunión urgente esta de Alberto Fernández con trota el fallo del procurador. No me sorprendería que el fallo del procurador que le dio la razón a la ciudad haya generado esta actitud política de decir, bueno, nosotros no nos vamos a doblegar frente a esto si vamos a insistir. Es algo que debería manejarse basado en la evidencia. Porque es una cosa mucho más simple de manejar, no porque sea así. Pero vos podés decir, las escuelas te permiten dar una radiografía escuelas por escuelas. Esto debió haberse planeado en diciembre. Le vuelvo a decir al director, director de la escuela 21 distrito, bueno, ¿usted qué población tiene? ¿Tiene población de chicos que viven todos en el barrio, vienen de a pie, los traen de padres en colectivo? Porque es una cosa que marca una diferencia. ¿No es cierto? ¿Qué población docente tiene? ¿Tiene mucha gente con comorbilidad? ¿No la tiene? ¿Qué cantidad de alumnos tiene? ¿Tiene aulas de 15, 20 alumnos? ¿Tiene 50? Entonces vos decís, tratás las cosas caso por caso y decís, en este caso la burbuja hay que cerrarla por esto, por aquello, punto y aparte y vos le quitas elemento político como decía Conrado, trabajas en la evidencia. Si vos trabajas en la evidencia te vas a encontrar con un panorama cierto, real, de decir, bueno, esto puede funcionar así, no puede funcionar así, dentro de un concepto que hay que mantener la presencialidad. Con una cosa que además hoy tenía, digamos, siempre tuvo asidero, es decir, los chicos de más de 15 años de la secundaria que pueden manejar la virtualidad, pues además ya son independientes, en el colegio no se sabe si van a la casa, los otros chicos hasta primero y segundo año hoy los padres lo llevan, lo traen, vos tenés un control de eso. Si las cosas se hacen desde ese punto de vista, el conflicto te diría que se reduce a lo mínimo por no decir que desaparece, pero no es lo que quiere hacer el gobierno. No, el gobierno dice no tengo tiempo para eso, estamos jugando, dijo en el tenis central hace un ratito Bernie, dijo, esto es una ruleta, usted jugaría, le dijo a Winiaji y a Carolina Moroso, usted jugaría en la ruleta rusa, fíjense la metáfora que usa Bernie, es decir, como puede haber una bala con la cual nos morimos, es decir, ellos hacen una evaluación de riesgo que es sumamente más drástica que la que tiene el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que aún así acepta que las cosas se complicaron, pero para mí el tema es que son dos criterios diferentes. Acá hay un tema político muy fuerte que es que Horacio Rodríguez Larreta es considerado por Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner el enemigo, el enemigo a vencer en la carrera presidencial del 2023, ese es un elemento fundamental que está presente siempre en cualquier decisión que toma este gobierno de un presidente absolutamente pusilánime que hoy dice blanco y mañana dice negro como si viera a llover. Bien, parece como las columnas de Alejandro Borenstein cuando se reía y un poco en caricatura decía ¿qué Alberto tenemos? El del lunes, el del miércoles, el del jueves, según cada auditorio algo diferente y de hecho esta semana que pasó dijo frente a un auditorio tenemos que poder trabajar juntos y cooperar y al día siguiente en Avellaneda dijo macri basura vos sos la no dijo eso pero alguna frase emparentada con estas características ¿no? El odio bueno ¿aló? Ay, 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 ay cómo le duele la cola, ¿eh? ¿Qué? Llegaron las vacunas y están como locos ¿eh? ¿Por qué Nelson K? Nelson K, ¿por qué? ¿Qué es eso de pusilánime? ¿Qué es Aldorrico, Nelson? Ahora, por favor ¿Qué es verdad? Porque Rico decía pusilánime pusilánime te falta hacer la veña la veña al general Mañeto querido, por favor ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Estuve recién ahí con el presidente N6 algo realmente emocionante con esa pechera toda naranja una cosa tremenda recibiendo las vacunas ya llegamos a las 10 millones querido por favor a mí me hace acordar cuando fueron a buscar a Mar de Plata la fragata Libertad que estaba secuestrada por falta de pago estaba en la playa de Acarreo porque te la levantó la grúa y estaba ahí en Gana y la fueron a liberar como si fuera la flota de Pearl Harbor por supuesto a nosotros épica el pedo nos sobra lo que falta son vacunas pero bueno van a ir llegando quiero comunicar que Alberto está muy enojado ¿sí? sí, sí, sí está furioso con la segunda ola pero tiene un plan muy original y creativo para enfrentarla que a saber se llama Angustiate en Casa Angustiate en Casa muy bien la idea es hacer un cierre total por 6 meses nada muy largo y sí, agradezcan porque Goyán y Krepla querían parar 2 años así que a prepararse compre rollo de cocina fideos y a vivir de lifa un año más olvídense de las PASO no está la cosa para frivolidades como ir a votar una vez que pase todo esto hablamos de democracia pero ahora a cuidarnos está entre paréntesis la democracia es así bueno, muchas gracias Nelson K un abrazo negacionistas terraplanistas negacionistas y la palabra de moda es covidiotas sí, sí, sí efectivamente negaciones y si no estás en un 100% de acuerdo y acá lo sumo a Conrado estás del lado del lado de la muerte bueno, esto que creíamos que no íbamos a volver a escuchar está como si preguntás o objetás o algo ya estás del lado de la muerte y etcétera es bastante impresionante cierta militancia en relación con el encierro yo creo que estamos todos dispuestos a hacer esfuerzo pero del otro lado tiene que haber un esfuerzo una efectividad hoy se conoció otra noticia que ustedes también la escucharon que es cómo se toman de quiénes son los test de E6 a los test de antígenos y los PCR que se hacen para los que vuelven del extranjero es decir cómo puede ser que hay dos señoras monotributistas que tienen un tope de 18 mil pesos y es un negocio de entre 5 y 7 millones esto lo descubrió Diego Cabo el periodista de la Nación lo investigó yo no puedo creer que y nadie se hace cargo Conrado de eso es decir nadie salió a decir esa es nuestra criatura les vamos a explicar depende el contrato tiene estas características es decir nadie hasta ahora que son 9 y 32 dijo esto pertenece a el Aeropuertos 2000 está haciendo una investigación y dijo si averiguamos que los test que se hacen no están ajustados a regla y son deficitarios no tendremos ningún problema en rescindir el contrato o sea ya tomaron un grado de separación importante te agrego un dato que es epidemiológico que estaba al final de la nota que tiene que ver con que se supone que no se hace el test y si da negativo tiene que quedarse 7 días en aislamiento nadie hace el seguimiento de ese aislamiento con lo cual hay una parte de la cuestión sanitaria que se cumple y la otra no que creo que tiene que ver con todo esto que estamos viviendo ahora pero que ustedes saben algo vos que sos periodista usted que es periodista Nelson voy a decir esto que impresión tenés de esto no puede ser venimos del vacuna y no pasaron tres meses en la argentina del kirchnerismo todo es posible si así que a mi nada me sorprende y seguramente vendrán otras cosas igualmente increíbles como el vacunatorio VIP y demás que generarán estrépito pero a mi del kirchnerismo nada me sorprende ojalá que aparezca una información que nos tape la boca y estará bien ojalá todavía no apareció y van unas cuantas horas de la investigación de cabot Nelson muchas gracias por haber un gusto de compartir la mesa con ustedes con raro gusto de verte gracias hasta luego bueno estimado con raro estábamos en algo que era trascendental pero yo no recuerdo que era no yo sí a ver decir que puede ser peor lo que decías de seis a no por la parte de la noticia en sí de investigación que tienen que hacer ustedes sino que ese test no sirve para nada ahí o sea hacerte un test de antígeno rápido cuando llegas si es positivo quiere decir que contagiaste a todo el avión o sea sepamos eso pero en teoría en el lugar de donde embarcas el lugar de partida te lo hace depende de donde vengas tendrías que haber hecho un test que puede ser una PCR que te pueden haber pedido negativa lo cual tendría que ser bastante fuerte la noción de que no estás infectado pero si es un antígeno el viaje mucho más de 22 horas es el más largo que hay en Nueva York Beijing no sé entonces un test rápido antes de salir y un test rápido al llegar negativos no es útil vos podés estar infectado y ser los dos negativos pero lo que te quiero aclarar es al mismo tiempo esta puede ser una de las patas de la solución o del control de la pandemia estos test rápidos usados libremente vendidos en las farmacias en los colegios en los geriátricos en los empleos en los estudios de televisión porque cuando lo haces dos veces por semana y ahí está la diferencia que te lo hagan en 24 horas de un viaje de vuelo al salir y al llegar ahí no se te puede escapar el periodo de que tenés la carga viral ahora si vos lo haces el lunes y el viernes todos los lunes y viernes y para eso están y se están usando y a que no sabes qué regalo le hizo Estados Unidos a la India que le mandaron material de protección personal le mandaron una cantidad de cosas le mandaron test rápido porque si vos lo haces dos veces por semana vos te asegurás que esa persona no esté infectada y no contagie esa es la virtud de estos test se tienen que hacer secuencialmente son de un costo totalmente afrontable los puede comprar el Estado la ciudad en este momento tiene desplegados camiones que lo hacen para los vecinos que no tienen síntomas para los que no tienen síntomas ellos pueden ir a este camioncito y hacer una cantidad por día eso es ideal Conrado supongamos que una pyme una empresa una organización una ONG cualquier organización humana puede afrontar es difícil la Argentina está muy empobrecida y la verdad que es difícil que sobre el dinero pero supongamos que hay organizaciones que la pueden ir harían un favor sanitario al país si cada unidad o cada organización pudiera testear dos veces por semana es una indicación que vos darías la dio el doctor Fauci la dio la FDA aprobándolos la dio un estudio en geriátricos en Estados Unidos que compararon PCR contra estos test y encontraron que este test encontraba tantos infectados como la PCR sintomáticos y asintomáticos o sea que no es que lo tengo que decir yo esto está en Europa se usa permanentemente hay un pasaporte en Europa en muchos países que te lo haces te lo ponen en tu aplicación cuidar y esa noche vos la mostrás a la entrada del teatro del restaurante o de donde vayas y vos podés entrar porque sabés que vos no estás contagiando estos test son ideales para pescar ahora hay intereses pero hay que está bien pero quien te hace ese hisopado quien lo lleva adelante vos lo compras en un lugar con la mano derecha agarras el hisopo te lo metes en la nariz lo giras tres veces lo metes en la otra narina el otro agujerito lo giras tres veces lo metes en un tubito las gotitas en un plastiquito o sea está hecho para que lo hagas solo ahora ahora no te parás porque ahora la novedad es que es autoadministrable y vos podrías hacer algo tan antinatural como colocarte ya no un hisopo que ya es bastante a veces es un distrito que empezamos a conocer es un distrito nuevo autoexplorándonos vos decís que se puede hacer de hecho se hace en el reino unido te lo mandan por sobre ahí está sin costo el NHS el sistema nacional de salud te lo manda sin costo a tu casa y en escandinavia los chicos en el colegio se lo hacen ellos los chicos en el colegio se lo hacen yo ya estuve en varias cartas de la federación de bioquímicos de la provincia que los saludo con todo respeto y me tendrían que entender en que me han agredido porque me han incluso acusado de tener relación con los laboratorios que yo en una nota en la nación además de explicar cómo se usan estos test declaré que no tengo ninguna relación con nadie que haga esto pero que te acusan de tener relación a eso y de decir que que debe ser obvio para la audiencia que yo debo tener esa personalidad característica de hecho vos me habías mostrado en tu maletín exactamente un bolso no un maletín un bolso por las oficinas pero y también dicen que es una una torpeza porque la persona si está infectada cómo descarta en su casa pero perdón la opción es que la persona esté infectada y no se entere en su casa que está infectado ¿cuál es el problema? pero aparte no estoy diciendo algo nuevo primero esas notas que escribieron varias con mi nombre y apellido lo cual me molesta un poco pero no demasiado pero lo que muestran es que los que tienen intereses económicos son otros pero en una pandemia intereses económicos o sea la gente irá a hacer el test igual y lo pagarán los guarés que hacen los test pero tienen que entender que la virtud de estos test es que podés ir a la farmacia y decís deme 40 pero ya ahora podés ir sí pero soy hola soy el que llega a todo lado se aprobó uno chino que te exigía que un personal de la salud lo tuviera que interpretar y justamente el punto de esto y lo que tiene que decidirse y lo que tiene que empezar a hacerse es que te vendan los de las compañías que los inventaron por ejemplo Abbott y Roche son dos compañías que hay que nombrarlas son muy importantes y hay dos o tres más americanas no conocidas acá que tienen este test que tienen altísimas o sea no tienen falso negativo muy bajo falso negativo y falso positivo pero para poner en claro hoy todavía vos no vas acá a la farmacia y te venden eso no vayan a la farmacia pero por estas limitaciones de hecho hay algunas empresas que ya lo traen hay algunos médicos que los tienen pero blue test blue lo cual debería ser el principio de la solución para la detección o sea fíjate que nosotros nos preguntábamos el otro día ¿por qué no hay tanto testeo? ¿por qué el testeo no es algo popular? bueno acá empieza a haber pistas de por qué esto no se populariza y no se hace algo extendido en el Reino Unido del millón doscientos mil testeos que se hacen por día millón doscientos mil pensá que acá ellos son sesenta y cinco millones son más pero no son tantos o sea nosotros hacemos cien mil ellos hacen un millón doscientos mil la mitad son rápidos en el programa de Juana Viale el otro día nos hicieron eso a todos antes del programa entonces vos sabés que no contagias porque eso detecta carga viral vos mirás con un poco de cara de sorprendido para nada pero es que es estaba pensando en tu cruce con Bernie que te llevó a no, no, no ningún cruce Bernie es un colega es médico como vos sabés perfecto que es político y al ser político él tiene que tener un cierto rol de la política más allá de que él me cuenta fuera de cámara que es lo que quiere volver a operar y yo le creo a operar a operar para hacer cirugía Diego hacer cirugía y todo debe ser literal en la televisión ahora que estás en la televisión no, no, no y lo defiendo porque la verdad lo que creo que tuvimos una yo leo más de esto que él eso es es lo que estoy haciendo en este momento son muchas horas algún dato yo puedo tener pero él y él defiende una posición de cerrar estrictamente bueno vos recién lo citabas pero no la cara tuya era por los testeos rápidos es algo que no se ha hablado y que podría ser una enorme diferencia y la ciudad lo está haciendo hoy desplegó estos camioncitos en que lo hacen a personas asintomáticas si me esperan un poquito volvemos a esto porque realmente genera interés y creo que es el paso que sigue la autoadministración de test está Pablo de León y está Osvaldo Bazán allí Diego ¿te puedo decir algo? claro que sí ¿entrás a esa empresa que todo el mundo compra y te lo mandan a tu casa y los vas a encontrar esos test? es más ¿te puedo decir algo? están hay 10 camioncitos de la ciudad haciendo test por toda la ciudad hoy estaban ahí en la iglesia de Guadalupe por ejemplo no la vuelta de tuerca es que sean autoadministrables y que uno se banque ese mundo de sensaciones cantaría creo que era Sandro ¿no? del hisopo buscalo buscalo y lo vas a encontrar para comprarlo hoy mismo si querés las restricciones que van a anunciar es como meterse de una nariz ¿eh? ¿qué? como meterse de una nariz sí, sí una sofisticación de eso Pablo ¿cuáles son las restricciones que vos suponés no suponés sabés que van a anunciar mañana? bueno vamos a repasar un poco la información que tenemos de lo que van a ser las nuevas restricciones porque en la ciudad van a empezar a tomar esto es lo que va a estar la circulación totalmente cerrada de 20 a 6 circulación nocturna totalmente cerrada los comercios que cierran a las 20 hoy van a empezar a cerrar a las 18 y no vas a poder entrar adentro del local a buscar te van a atender desde la puerta de los comercios ¿eh? los shoppings van a seguir para toda la gente que trabaja ahí lamentablemente cerrados 15 días más 15 días más van a seguir cerrados los shoppings y la construcción la ciudad está analizando cerrarla por 15 días porque acá hay mucha circulación de gente que en su 80% la gente viene del conurbano del conurbano a trabajar a la ciudad y en la ciudad para los profesionales no tenemos una buena noticia abogados escribanos y contadores van a estar 15 días sin ir a las oficinas o sea van a poder funcionar pero por teletrabajo y los accesos a la ciudad lo que es ingreso de provincia a ciudad van a cerrar como en el inicio de la pandemia 25 de los accesos que eran igualito al inicio de la pandemia clases no hay acuerdo como contábamos al principio hace que Isilof va a determinar con un decreto que no hay clases en la provincia y la ciudad quiere seguir como hasta ahora podría aflojar en la secundaria para que casi todos los cursos vayan de manera virtual Osvaldo ahora voy a volver con vos lo voy a despedir al doctor Estol que tuvo la gentileza de venir Conrado muchas gracias por venir Diego gracias por la invitación bien y después vos trajiste test no no tengo ese es un vos crees que están diciendo que se consigue muy rápido digamos estamos cerca o lejos de que se puedan autoadministrar estos test que los chicos cerca hay millones disponibles estamos cerca de que la gente los pueda tener se pueden hacer en la casa si vos lo haces dos veces por semana y vos lo dijiste empresas geriátricos colegios y grandes empleadores fundamentales y el estado bien Conrado muchas gracias vamos a hacer la primera tanda dale muy bien tuiteó la ministra de salud Bisotti quiero compartir con ustedes lo que escribió allí Carla Bisotti lo vamos a tener en instantes y también voy a tener a Osvaldo Bazán Osvaldo estás allí si estaba acá y estaba pensando que como decíamos hoy temprano del día de la marmota donde se repiten los errores otra vez y otra vez uno de los errores del comienzo y ya lo hemos hablado mucho del marzo del año pasado es hacer una especie de malvinización de la cuarentena y del trabajo contra la pandemia esto de pensar que ponerse la camiseta de Argentina como si el virus como si el virus tuviese alguna nacionalidad no y fuéramos una guerra contra una nación hoy se habla de esa camiseta de los 10 millones de dosis dándole épica a algo que digamos solo hay vacunados con dos dosis exacto solo hay vacunados con dos dosis 922.488 personas o sea el 2% de la población es para ponerse a festejar es para autoelogiarse de esta manera te lo pregunto bien vamos a hacer una última tanda gracias Osvaldo bien y va a estar con nosotros Karina Fernández que es del mundo gastronómico ya vienen afectados por las últimas medidas del último DNU bueno se viene una profundización también de las restricciones como va a afectar un sector que emplea tanta gente como se va a llevar adelante eso como pueden subsistir todo eso lo charlamos con ella después de la tanda dale muy bien Karina Fernández es empresaria gastronómica contame como enfrenta tu sector las restricciones existentes con el DNU vigente y las que van a venir que supongo que ya por el cambio de horario puede afectar a todo el ecosistema gastronómico hola buenas noches la realidad es que estamos muy consternados porque estas restricciones nos limitaron al máximo porque nosotros lo que pretendemos es trabajar estamos convencidos de que el tema de la restricción horaria no nos no significa de que el virus no esté entonces lo que nosotros necesitamos es que nos dejen trabajar durante todo el día porque nos esta forma de trabajo nos cortó el 80% de la facturación a la noche tenemos limitados trabajamos hasta las 7 de la tarde no podemos trabajar adentro tenemos que limitar nada más que en la parte del aire libre tenemos servicio de libre pero ustedes ¿ustedes quisieran trabajar adentro? nosotros quisiéramos tenemos todas las limitaciones del caso o sea tomamos todos los recaudos ahora viene el frío nos cambian cambia el clima no podemos tener a la gente afuera porque no hay espacio no se puede entonces si cumplimos con todos los requisitos ¿por qué no podemos trabajar adentro? bien yo entiendo que los comercios por ejemplo tampoco van a dejar que la gente entre a comprar van a tener que comprar desde afuera desde la puerta en determinado horario pero por eso es lo que digo uno lo podría llegar a hacer en la medida de que cumpla con todos los requisitos porque ¿cómo vamos a poder hacer trabajar? la realidad no recibimos ayuda al Repro no recibimos ayuda el Repro 2 ¿lo van a cobrar? ¿lo están cobrando? el Repro 2 alcanzó ahora a un 20% de lo que es la gastronomía todavía no tenemos miras más que de eso ¿el 20% significa que solo alcanzó el 20% de los gastronómicos no más que eso? digamos de tu nómina de colaboradores en tu restaurante no, no, no de la cantidad de gastronómicos solo al 20% el 80% no recibieron ninguna ayuda no, no cobró nada no tenemos subsidios de ninguna forma no tenemos ayuda a través de lo que son préstamos no tenemos exenciones de ingresos brutos ¿qué les dicen como sector Karina cuando tratan de tener alguna conversación con el Ministerio de Salud o con alguien o con el Ministerio de Producción no sé nada no nos dicen nada o sea nosotros venimos sufriendo esto desde el lado de Puerto Madero del 2016 con el tema del Paseo del Bajo pero ahora no nos dicen nada pedimos lo que estamos pidiendo es algo justo nosotros entendemos el tema de la pandemia pero entendemos que necesitamos ayuda entonces desde ningún punto de vista nos están ayudando si tuvieran que ayudar con algo muy concreto ¿qué es lo principal? que les dejen más horario que nos dejen más horario que gente adentro del salón no les van a dejar ahora está bien pero por eso lo que digo si no nos dan ayuda de ninguna índole no nos dan ayuda con el REPRO no dan ayuda con ATP no dan ayuda con préstamos con nada con nada por lo menos que nos dejen trabajar mucho más que viene el invierno y aparte que venimos mirá lo que te pregunto que parece raro y menor y para mí es fundamental ¿están habilitados esos sistemas de calefacción externos o esos honguitos no sé cómo se llaman técnicamente o esos tubos o tienen porque vi algunos restaurantes donde dicen me dijeron están prohibidos por alguna cuestión hubo una en la ciudad hubo una disposición en donde los habilitaron algunos en determinados casos pero vuelvo a lo mismo eso tiene un costo entonces no estamos trabajando el año pasado no trabajamos no estamos trabajando ahora estas últimas tres semanas trabajamos con la gente que nada más va a comer al mediodía como todos los días entonces tenemos un 80% de la facturación de la noche como tenía ¿cuánto te compensa el delivery? ¿cuánto facturas con delivery contra un momento normal donde la gente entra a tu salón? no, no hacemos nada con delivery o sea podemos llegar a tener 5 o 10 pedidos de delivery que no significa ni un 3% no mueves nada ¿y tus empleados cómo lo están manejando ahora? los empleados la verdad que tratamos de manejarlo desde con la ayuda de ellos porque ellos también entienden ellos quieren trabajar nosotros queremos trabajar ellos también y entienden pero no más que eso Karina muchas gracias por haber venido ojalá haya algún tipo de solución o asistencia Adri gracias a todos ustedes que nos miran nos siguen nos veremos el domingo a las 8 de la noche ahora el querido Diego Leuco ya somos grandes adiós adiós a las 9 de la mañana y y y y Gracias por ver el video.